Hola que tal como están amiguitas hermosas, bienvenidas a mi canal La Luna del Crochet El día de hoy les voy a mostrar como realizar esta bonita bolsita bien navideña, miren es de santa, está super super linda Yo le puse aquí ya un cordoncito para que quede super coqueta Vamos a empezar, miren voy a utilizar hilo nylon en la marca espiga del número 9 en color rojo También vamos a necesitar blanco y negro y un estambre, miren este, este estambre Es lo que le va a dar esta vista de aquí, sale, voy a necesitar mi crochet en el número 2 Y que les parece entonces si comenzamos, ah por cierto, esta bolsita si tiene malla Pero recuerden que eso es totalmente opcional, pueden ponerla o no como ustedes gusten Yo en este caso si voy a utilizar un poquito de malla plástica Hemos hecho otros monederos donde no la ocupamos Pero eso es a consideración de ustedes y si la consiguen o no la consiguen Pues ahí tienen la opción de ponerla o no, sale En nuestro monedero que tenemos de muestra Tenemos la base en blanco En esta ocasión la voy a hacer en color rojo Ustedes pueden jugar ya ahí con los colores y ver en que color ustedes quieren tejer su base Entonces vamos a empezar Lo voy a montar, mmm, que les parece si montamos 30 cadenas Sale, ahorita vemos que tan grande nos queda Aquí tenemos ya las 30 cadenas Voy a tejer una más Y me voy a regresar, ya saben, tejiendo medios puntos Esto es para nuestra base Aquí me cuesta un poquito de trabajo, chicas Porque tengo la cámara enfrente, ustedes en casa Con más calma Les va a quedar súper lindo Bueno, aquí ya terminamos nuestros medios puntos Así que vamos a girar y de nuevo vamos a regresar Tejiéndonos medios puntos Yo voy a realizar 5 o 6 vueltas De medio punto Voy a realizar 6 6 vueltas porque si está larguita nuestra base Entonces voy a realizar 6 vueltas Ida y vuelta Ya saben, llegamos aquí Y nos volvemos a regresar Así hasta tener 6 vueltas Ya que tenemos tejida nuestra base Vamos ahora a pegar la malla Les recuerdo, esto es opcional Recuerden que para pegar la malla Únicamente vamos tejiendo medios puntos Tomando nuestro tejido Y también la malla Y realizamos el medio punto Voy a continuar pegando toda la malla A nuestra base Ya que hemos pegado nuestra malla Miren, ahí está Ahora vamos a tejer 2 vueltas más De medio punto Ya saben, todo alrededor De nuestra malla Vamos a tejer Las dos vueltas Aquí ya terminamos de tejer Las vueltas Después de que pegamos nuestra malla Yo tejí 3 vueltas de medio punto Pueden tejer otras Si ustedes gustan Yo considero que hasta aquí está bien Ahora voy a continuar tejiendo Con el hilo blanco Así que aquí Antes de cerrar mi punto Voy a pasar el hilo blanco Voy a jalar el hilo rojo Y voy a continuar tejiendo Con el hilo blanco Pueden cortar el hilo rojo Si ustedes gustan Pero como vamos a volver a tejer con él Pues no creo que tenga caso cortarlo Entonces ahí Voy a tejer Esta vuelta Con este hilo blanco Todo el monedero Va a ser en medios puntos Así que así voy a continuar Hasta terminar la vuelta Ya terminamos Nuestra primera vuelta Así que voy a realizar Una segunda vuelta Con el hilo blanco Recuerden Siempre en medios puntos De repente creo que se pierde un poquito El tejido Es que aquí está muy incómodo Pero bueno Ustedes ya saben Van a hacer sus vueltas En medio punto Aquí ya terminamos La segunda vuelta Vamos a iniciar La tercera Pero la tercera Vamos a tomar Nada más La hebra Que está atrás De nuestro eslabón Miren Esta es la que nosotros Vamos a tejer Toda la vuelta Es la única Hebra que vamos a tejer Ya tenemos aquí Las tres vueltas Aquí ya terminé Como ya no voy a tejer Con el hilo blanco Yo ya lo corté Y voy a traer Mi hilo rojo Aquí voy a cerrar Con el hilo rojo Voy a apretar bien El hilo blanco Y voy a continuar Tejiendo Y voy a Voy a continuar Tejiendo Nuestros puntos Bueno Nuestros medios puntos Ahora en color rojo Yo hice Tres vueltas Después de la malla En color rojo Tres vueltas En blanco Ahora voy a hacer Cuatro vueltas En color Rojo Recuerden Medios puntos Y vamos a tomar Nuestro punto normal Es decir Vamos a tomar Todo nuestro punto Completo Bueno Miren Aquí ya terminamos Nuestras vueltas En color rojo Ahora vamos A tejer Con el color Negro Yo nuevamente No voy a cortar El color rojo Simplemente Lo voy a dejar Ahí Y vamos a tejer Ahora De tres A cuatro Vueltas En color Negro También En medios Puntos Ya terminamos Nuestras vueltas En color Negro Aquí vamos A cerrar Con el rojo Y vamos A continuar Tejiendo Nuestras vueltas En color Rojo Voy a tejer Seis vueltas En color Rojo Que son las Que tenemos Aquí abajo Aquí voy A tejer Nuevamente Seis Vueltas Y después Vamos a Volver A tejer Estas vueltas En color Blanco Igual Que las Tejimos Aquí Bien Chicas Miren Así es Como hemos Avanzado En nuestra Bolsita Ahora Lo que Vamos A hacer Es que Miren Ya terminé Las vueltas En color Rojo Estoy Iniciando Con El hilo Blanco Ya Realicé Una Vuelta Y Ahora Aquí En esta Segunda Vuelta Voy A tejer Tomando Únicamente Nuestra Hebra Que está Aquí En la Parte De Atrás De Este Modo Vamos A continuar Nuestra Vuelta Una Vez Que Terminemos Esta Vuelta Vamos Vamos Realizar Que Serán Unas Seis Vuelta Más Pero Ya Normales Tomando Las Dos Hebras Esta Va A ser La Única Vuelta En la Que Nosotros Únicamente Vamos A tomar La Hebra De La Parte De Atrás Ahora Si Ya Terminamos Lo Que Va A Ser Nuestra Bolsita Miren Ahí Está Yo Voy A Terminar Con Hilo Blanco Pero Pueden Terminar También Lo que Ustedes Quieran Ahora Vamos A Colocarle Esto Que Es Lo Que Le Da Mucha Vista Así Que Miren Yo Ya Aquí Para Esto Voy Utilizar Este Gancho Bueno Este Crochet Porque Se Me Nuestro Hilo Hilo Vamos Aquí A Sostenerlo Le Vamos A Realizar Un Pequeño Nudito Y Vamos A Comenzar A Tejer Déjenme Meter Aquí Mi Crochet Y Entonces Voy A Traerlo Y Voy A Tejer Una Dos Cadenas Voy A Tomar Una Lazada Paso A La Siguiente Hebra Y Tejemos Una Un Punto Alto Con Dos Sacadas Nos Va A Costar Un Poquito De Trabajo Porque El Estambre Es Muy Grueso Pero No Se Desesperen Miren Aquí No Tomé La Lazada Ahí La Tomo Y Continúo Tejiendo De Este Modo Nosotros Vamos A Terminar Toda La Vuelta Vamos A Colocar Aquí Alrededor Una Sola Vuelta Y También Aquí Donde Nosotros También Tomamos La Hebra De Atrás También Ahí Vamos A Colocar Nuestro Estambre Miren Ahí Está Ya Terminada Nuestra Primer Vuelta Con El Estambre Vamos Ahora A Hacer Nuestra Segunda Vuelta Y Miren Chicas Yo me Acomodé Mejor Con Este Crochet Se Me Hizo Mucho Más Fácil Entonces Ustedes Ahí Vayan Vayan Viendo También Con Que Crochet Se Acomodan Porque Como El Estambre Está Demasiado Grueso Pues De Repente Si Nos Cuesta Un Verlo Entonces Para Eso Miren Jalo Jalo Un Poquito Primero Con El Otro Crochet Y Voy A ver Si Puedo Pasarlo De Una Vez Si Miren Ahí Ya Lo Pude Pasar Entonces Ya Saben Aquí Le Realizan Un Nudito De Este Modo Y Ahora Si Vamos A Traer Nuestro Otro Crochet Aquí Voy A Jalar Un Poquito Nada Más Para Poder Empezar A Tejer Pues Ya Tenemos Aquí Terminado Nuestro Monederito Listo Para Que Le Coloquen El Forro Y El Cierre Para Hacer Esta Parte De Aquí Yo Únicamente Me Seguí Tejiendo Medios Puntos En Esta Parte Y Esta Espérenme Espérenme Esta Parte Yo La Tejí Por Separado Miren Incluso Esta De Aquí También La Pueden Hacer Por Separado Esta Está Por Separado Únicamente Con Un Hilo Y Una Aguja La Pegué A Nuestra Bolsita Y Bueno Pues Así Es Como Queda Esta Tiene Esta Cosita Que Está Aquí Simulando Nuestro Cinturón Este Si Lo De Bordar En Color Dorado Pero Como No Tengo Pues No Se Lo Voy A Colocar Pero Ustedes Ella Con Una Aguja También Se Lo Pueden Colocar Sale Miren Ahí Están Diferentes Tamaños Esta Como Como Esta Era Mi Muestra Yo Hice La Base En Blanco Porque No Tenía Suficiente Color Rojo Pero Pues También Se Ve Bonita Aquí Ya Como Tenía El Carrete Rojo Entonces Ya Lo Hice En Rojo Pero Estoy Terminando En Blanco Porque Si Termino En Rojo Siento Que No Se Vería Bien Ya Que El Traje De Santa Empieza En Blanco Rojo Negro Con El Del Pantalón Verdad Entonces Por eso Es que Lo Hice De Esta Forma Pero Pues Miren Ustedes Ahí Ven Se Ven Los Super Padres Les Digo Esto Ya Nada Más Es Con Una Aguja Es Hilo De Bordar En Color Dorado Yo No Tengo Por eso No Se Lo Estoy Colocando Pero Ya Ustedes Se Lo Colocan En Casita Y Pues Así Se Les Va A Ver Su Monederito Ya Una Vez Terminado Pero Miren Está Bien Coqueto Está Forrado Tiene Una Bolsita Por Dentro Y Me Encanta Porque Además Es De Santa Así Super Super Navideño Entonces Les Parece Que Les Enseñe Cómo Realizar Este Bonito Cordón Vamos A Utilizar Nuestro Hilo De Nylon En Este Caso Voy A Utilizar Un Hilo Del Número 9 Ya Saben Mi Gancho Ergonómico Que No Me Puede Faltar Es El Número 2 Y Les Decía Es Super Fácil Realizarlo Únicamente Vamos Aquí A Sostener Nuestro Crochet Y Vamos A Tejer 1 Y 2 Cadenas Ahora Me Voy A Regresar Aquí A La Primer Cadena Pero No Voy A Tejer Así Sino Que Voy A Girar Un Poquito Y Voy A Tomar Mi Cadena Voy A Meter Mi Crochet Paso Nuestro Hilo Ahí Está Y Tejo El Medio Punto Ahora Nuevamente Voy A Girar Y Voy A Tomar Esta Hebra Que Está Aquí Miren Esta Y Paso Mi Hebra Tejemos Nuestro Medio Punto De Nuevo Vamos A Girar Y Vamos A Tomar Ahora Estas Dos Hebras Que Tenemos Aquí De Este Modo Y Tejemos Nuestro Medio Punto De Nuevo Giramos Y Vamos A Tomar Aquí Estas Dos Hebras Giramos Y Tomamos Nuestras Dos Hebras Y Así Vamos A Continuar Tejiendo De Este Modo Volvemos A Girar Y Volvemos A Tejer Giramos Y Aquí Tejemos Nuevamente Giramos Y Tejemos Les Digo Se Hacer Súper Rápido Muy Muy Fácil Así Que Ustedes En Unos 10 15 Minutos Van A Tener Su Asa Si Es Que La Quieren Para Una Bolsita Y Se Va A Ver Súper Coqueta Ustedes Van A Seguir Tejiendo Hasta Tener Lo Largo Que Ustedes Quieran Y Bueno Pues Para Finalizar Lo Único Que Van A Hacer Es Que Bueno Pues Ustedes Ya Aquí Ya Tienen Lo Largo Que Quieren Para Su Asita Entonces Agarran Pasan Como Si Fueran A Tejer Y Aquí Pues Ya Jalan La Hebra Ustedes Ya Lo Cortan De Cortan El Hilo La Jalan Y Quedaría Lista Su Asita O Su Cordón Ya Únicamente Con Una Aguja Y Pues Ustedes Van A Perder Todas Las Las Hebras Que Perder Todas Las Hebras Y Entonces Con La Misma Aguja Y Con El Hilo Ustedes Van A Pegar O Van A Coser Su Asita A Su Monedero Para Que Les Quede De Esta Forma Un Cordón Super Fácil Muy Muy Rápido Así Que Espero Que Les Haya Gustado No Olviden Compartir Este Video Suscribirse A Nuestro Canal Dejarnos Sus Comentarios Regalarnos Un Me Gusta Y Nos Vemos Hasta El Próximo Tutorial